Porfa, todo el mundo tomando apuntes, iniciamos tomando apuntes, chicos de casa. Gracias, gracias amigos presenciales. Gracias. 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 Tomamos apuntes, voy a dictar, voy a dictar, chicos de casa, voy a dictar, por favor, tome apuntes. Un favor que me haga alguien que tenga celular en casa, su compañero Nelson, el día que yo hice el taller de chat, no lo hizo, me hacen un favor, le pueden enviar las preguntas, le toman la foto para que por favor respondan y lo envían al grupo, por favor. Gracias. 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 Iniciamos, chicos presenciales y virtuales, empiezo a dictar. Había tareas y ya vení calar. Sí, la tarea era decir un tema. Dice así, como título, el periódico. Sí, lo primero quiero buscar cerrar. ¿Cómo se dice? Chicos, qué pasa, voy a dictar silencio, por favor. El periódico es, ¿listo? Como título. ¿Tiene un periódico, tengo un periódico? Yo también estaba siempre. ¿No te voy a estar en el lugar? No. No. ¿Qué más está feliz? No hay que oírle a mí pita la patata. ¿Oye, qué les voy a estar agarrando para el tenso? Y ojalá. Tranquilo. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Listo? Para los medios de comunicación. Para, no repito. Para los medios de comunicación. ¿Cómo es el título? El periódico. El periódico. Para los medios de comunicación. El tener este recurso. El tener este recurso. El poder. El tener este recurso. El tener este recurso. El tener este recurso. El tener este recurso. Mis amores. ¿Quién es el peronero? ¿Quién es el peronero? ¿Quién es el peronero? ¿Alguien tiene los peroneros? ¿La peronera? Yo lo pedí a uno. ¿Así que para acá, Cristiano, pero me lo ha caído? ¿Por ese peronero? ¿Por ese peronero? ¿No cumplía? No cumplía los peroneros. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tiene? ¿Amy? ¿Profe, me podrías volver a repetir? Es que los ve la clave. Dice así. Para los medios de comunicación, el tener este recurso, coma... ¿Ves? Va a traer una cinta y plan. ¡Ah, ni muera! ¿Cómo se hizo? ¡Bájenlo después! ¡Bájenlo después! ¡Por eso te voy a poner! ¡Bájenlo después! ¡Bájenlo después! ¡Bájenlo después! ¡Bájenlo después! ¡Bájenlo después! Para los medios de comunicación, el tener este recurso, coma... Para los medios de comunicación, el tener este recurso, coma... El transmitir una noticia o tema genera en la sociedad una visión de mundo. Una visión de mundo de manera real, de manera real, de manera real, de manera real. De manera real. ¿Dónde? ¿Dónde? El periodista es el encargado... ...de recolectar la mayor cantidad... ¿De qué? ...de recolectar la mayor cantidad... ...de datos sobre el tema. El periodista es el encargado de la mayor cantidad de años. Ponto aparte. Ponto aparte. Cabe rescatar. Cabe rescatar. Cabe rescatar. Mi mamá tiene este punto de vista. ¿Sí? ¿Por qué no puedo rescatar? No terminó esto ya. Que para poder transmitir. Una noticia coherente. ¿Los de la casa cómo vamos? Yo también puedo. ¿Va bien? Listo. ¿Dónde se articula lo siguiente? 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 Primera. 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 Primera, número uno, número uno. Título. ¿Número título? No, pon el número uno, título. Escribe título. Escribe título de título. Escribe título. O sea, yo lo puedo subir. Sí, no. Entonces, se han robado título. ¡No! ¡No! ¿Cuál título? Sí, como una título. ¡Característica, tío! ¿El título? Sí, igual, algo así. Es una característica. Ahora lo quieras, ¿entiendes? Título. ¿Listo? Dos punticos. ¡Ay! ¡No! ¡Sí! Bueno, o abajo, ay, como quiera. Hay una rayita para que sea más bonito. Una rayita, un guión, un corazón, un aterisco. Una rayita, tío, tío. Escribe título. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Qué pecado! Explica de manera breve el tema. Explica de manera breve el tema. Explica de manera breve el tema. Siguiente. segundo o siguiente Resume en una frase, resume en una frase, en su título, resume en una frase, el 2, el encabezado inicial de la noticia, el encabezado inicial de la noticia, el encabezado inicial de la noticia, ya que ustedes están acá. ¿Cómo, profe? No lo entendí. Subtítulo, resume en una frase, el encabezado inicial de la noticia. Hay que publicar. Siguiente, introducción. Profe, ¿y eso tocas en la mano o ya pueden un gorro o algo así? Ya les voy a explicar, bueno. Está aquí, traducción. Dice así. Inicia contando, inicia contando, de manera mínima, inicia contando de manera mínima, la noticia. Cuando yo hablo de mínima, ¿qué quiere decir? Muy poquito lo que yo voy a contar, muy corto. No, 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 no. No, 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 no. En este espacio, en este espacio. En este espacio. En este espacio se desarrolla todos los datos de la noticia, todos los datos de la noticia, para informar al lector. Todos los datos de la noticia, para informar al lector. De la noticia, para informar al lector. Repito, para todos, párrafo de apoyo, en este espacio, en este espacio, en este espacio se desarrolla todos los datos de la noticia, para informar al lector. Considerar con la noticia, la noticia, para informar al lector. ¿Qué es lo que haces? No, 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 no. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Conclusión. Aquí se resume y se afirma. Aquí se resume. Aquí. ¿Dónde? ¿Así es? No me pide el otro. Aquí se resume. ¿Y reafirma? ¿Qué? ¿Aquí se resume? ¿Y reafirma? Es el reafir. Es el reafir en Bogotá. No, pero es que no le pide el otro. No, es que se afirma y pide el otro. ¡Achú! Uy, esto se muevo. ¡Otra cosa! ¡Sigamos! ¡No, no, no! ¡Sigamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya me dejé el otro! Le envío a salir a salir a la ciudad. ¡No, no es cobre! ¡No, no, no! ¡Profe, yo salía a ser que intenté esto! ¡El tema! ¡Ay, ya! ¡El tema de la noticia! ¡El tema de la noticia! ¿Dónde se tiene que ser coherente para finalizarlo? ¿Dónde se debe ser coherente para finalizarlo? ¡Ay, perdón! ¡Diosito! ¿Dónde se tiene que ser coherente para finalizarlo? ¡Porque esto se está así! ¡Ay, sí, muy bien! ¡Para tanto la noticia necesito! ¡Apícatele su食べ notifico! ¡Sus! ¡Y lo último! ¡Así, y lo último! y 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 Atención, si este es el primero, y ahí, o acá, la otra semana, la siguiente semana, tenemos pisada de bandera, que le corresponde, que es, miren, pero ustedes tengo una necesidad, pues ya, la lista de bandera está a cargo del profesor, y el de inglés, listo, silencio, y no hagamos cargos, porque yo, me exhalo, para ello, para ello, necesitábamos, gracias, organizar, rápido, no sé si, llegamos a un acuerdo, virtualidad y presencialidad, o todos en conjunto, o todos en la cama, pero que no pase, lo que ya pasó en la celebración del día de abuelo, ¿no? Unos aparecen, y otros no, y después, ay, pero por qué yo no, ay, ¿listo? Entonces, ¿listo? Entonces, se me acaba de ocurrir una idea, así loca, como se me da así, rápidamente las cosas, como aquí tenemos unos amigos, ¿cierto? Que ya están presenciales, y no me quitaría mucho, o variamos el lunes para la entrevista, sería cuál, hacemos un video donde cada uno, no mucho, no es que nos hace un video, o un email, que representemos, que es el amor y la amistad, para nosotros. El propio amigo, el dijo, que era parte del estímulo. Bueno, pues, para ciertas personas, es una fecha, espérame, una fecha más consumista, o sea, de dinero, Para otros, una fecha de pronto le tenemos un detalle adicional con una persona que de pronto quiera o de pronto sea su libro. No lo voy a hacer. No es un interpasse ni algo. Entonces, puntas cerrada. ¿Qué vamos a hacer chicos presenciales y chicos del cuerpo? ¿Qué vamos a hacer? El corazón y ya, de eso. Pero es que tenemos que mostrar lo que se salga. Por eso, nos abrazamos. Hacemos un corazón. El distanciamiento. Hacemos el corazón de este corazón. ¡Adiós! 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 Miren que sus compañeras, si es que gritan por momentos ya, ¿cierto? No sé si eso se hace. ¿Esto? ¿Se podría hacer eso que dices tú y alguien como explicando? O no sé si... ¡Sabe alguien en la boca! ¡En la boca! Hacemos este... Hacemos en la mitad del lunes. ¿Hay alguien en la mitad? No sé qué opinen, por favor. Yo opino... ¿Cómo sea? ¿Cómo? Si yo digo video, necesito que todo el mundo ayude. Obviamente, el que no ayude, penitencia. No nos va a poner así la votación. ¿Hacemos que me entrega? ¿Qué te hace? Si no lo entrega, no sale. ¡Ay, no lo puede decir! ¿Puedes qué? No. Ya guardé ya. Pues no sale. Entonces, chicos virtuales, ¿qué opinan? ¿Qué apoyan? ¿Qué idea dan? ¿Nos votamos todos de la ventana abajo? Profe. Profe. Profe Frey. Profe, es para avisarte que me tengo que salir de la clase. Dale, dale. Sí, ya toma mi tame con todo el problema. Dale. Y bueno, profe, chao. ¿Listo? Entonces, escucho a la gente de octavo. Chicos presenciales y chicos virtuales, ¿me colaboran o qué hacemos? Sí, dale, dale. A mí me parece que, como están viniendo, escuchen. Como viene el grupo uno y el grupo dos y tenemos gente en casa, hacemos tres cosas. Uno, el grupo uno va a hacer como frases. Este día puede hacer frases. Y el dos hace lo que me pareció bonita desde aquellos ojos. Que es estar. Y Juliana, no te robo créditos y sáctale. Porque si no, después de eso, que ellas hacen un corazón y ponemos aquí a estos caballeros que son tan entregados a la vida. ¿Listo? Esperen, esperen, esperen. Como sus compañeras y compañeros presenciales del grupo uno, nos van a ayudar a hacer frases. La idea, ¿cuál sería? Que los hombres lo ayuden a tener y hacemos un collage. Y de los que están en la casa, tienen que aparecer. ¿Les parece? ¿Me calló? ¿Hablo muy dron? ¿No? Sería como mi idea. No es que nosotros nos miramos porque a veces hablamos duro, entonces yo tengo que tolerar la voz. Entonces, ¿qué les parece mi propuesta? O hacemos un video, o hacemos una manualidad. O hacemos una manualidad. Pero es que, la verdad, estoy triste. No sé si los de la casa o están durmiendo, o están haciendo el almuerzo, la sopa, el mercado, no sé qué están haciendo. El seco. ¿Listo? Dime, Juan. Sería así. El lunes, todos los chicos de presencialidad del grupo uno, me ayudan a crear la frase. Y si yo vienen el martes, en la horita de español, yo me desconecto un ratito y lo hacen. ¿Les parece? Sí. Entonces, le damos así. ¿Y los de la casa? ¿Qué hacen? ¿Miramos? Pues sí. Todo el mundo metiendo. Una manualidad para... Dime, Dilan. Que, pues, ponía una manualidad algo pequeña para... Listo. Dices, ¿qué manualidad? ¿Qué dice Inmi? ¿Qué viene la presencialidad también? ¿Qué dice Miguel? ¿Qué no viene? Dilan, Saavedra, tampoco viene. ¿Qué dices? Alisson, que tampoco viene. Vallen, tampoco viene. Cortés, tampoco viene. Paola, no viene. ¿Qué hacemos? Camilo, ¿qué hacemos? Saltamos, brincamos, jugamos. Ideas. Ideas, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Una foto? ¿Una qué? ¿Una foto? ¿Una foto? Entonces, sería tener disponibilidad... Grupo 1 y Grupo 2. Quiero pedirles también otro favor. Yo sé que los chicos que están viniendo a presencialidad... Están tomando fotos. Le pedí el favor al Grupo 1. No decía, y al Grupo 2 también ya les dije... Espérenme. De todas las veces que vengan, no se tomen tantas fotos. Pero pues tómeselas. Y cuando yo les diga, necesito fotos... Entonces, la idea es que me vayan a decir, yo no tengo... Entonces, la idea es que como ya hay grupos de presencialidad, pues en el video de la clausura, pues yo ya voy a empezar a proyectar. Y los que no, pues tocaría a meter los individuos. En este momento, nadie está libre. Voy a decirle a cada uno de ustedes lo que me tienen que entregar. Con base en el lunes. Me tienen que entregar el cuadrito para la rectora. ¿El qué? El cuadrito para la señora rectora con los valores de casa. Ya se los voy a ampliar. Te encalmaron. Profe, esta... O sea, ¿cómo me explico? ¿Tú has estado en colegios anteriores? Este es mi segundo, colega. El de San Juan de Estados Unidos. En el United. ¿Todo? ¿Para qué? ¿Qué cosa? ¿Me estás preguntando eso? No. ¿Qué cosa es el presidente? ¿Pensan a todos los padres de Pablo? Alan, es una excelente pregunta. ¿Tú crees que la sociedad colombiana puede llegarse a...? ¿Puede llegar a hacer? 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 ¿Puede llegar a pensionarse? ¿A pensionarse? Sí, pensionarse. ¿Qué es pensionarse? ¿Qué es pensionarse? Sinónimo de haber cumplido un tiempo cotizando ante una empresa. ¿Y se puede llegar a llamar para tu vida? Sí, obvio. ¿A quién? ¿Jubilar? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Son como 3.000 semanas? ¿Bebes? ¿Bebes? ¿Cómo las descuentan? No. ¿Cómo las descuentan? Pues se van a trabajar a semana. Pues la empresa se encarga de pagar eso. Por eso es la pensión de ustedes como de todo ese tipo de cosas. Gracias. Deja, por cuida. Pero fue para el apoyo con el grupo, ¿podríamos editar las cosas así como viste? A ver. A ver, pero no se vengan todos encima, miren, ¿por qué me regañan? Eso lo hizo Sofie. Eso hizo Sofie, mira. Ay, ¿cómo lo hiciste? Sofie, ¿qué programa usaste? Miren lo que hizo su compañera. Agregó. Agregó a Sara. Y siéntese. ¿Ves? Están. Habladores. Pero como siempre nos describimos en la cara de las que yo. Pero si no tenemos que ser mi otra culpa. ¿Listo? Entonces. Boca cerrada, rápido. Uno, dos, tres, se sentaron. Rápido, 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 rápido. Gracias, 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 gracias. Gracias. ¿Listo? Chicos, necesitamos de información de cuánto llevan sus periodos académicos. Hagamos una cosa. Mejor yo hago el Excel. No, no hagan nada. No, salen con nada. Me quedo esperando a Ángelo un año. Es que me entero. Siempre deben llegar a la otra. ¿Listo? ¡Ah! Chicos de casa. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias. Gracias. Voy a hacer los técnicos. Gracias. Una y cuarenta.